El 16 de agosto, Heine, Herin y Minji de New Jeans realizaron una transmisión en vivo donde según fans del grupo, Heine dio click de manera accidental a una nueva canción de New Jeans que aún no sale de manera oficial. Esto debido a la reacción que tuvieron, ya que de inmediato Minji da click en otra cosa para que no se escuche nada, además de que se puede ver la expresión de sorpresa y nerviosismo de las chicas. ¡Oh, Dios mío! 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 Internautas al ver el video elogiaron a Minji por salvar la situación, además de notar como Herin solo rió en una situación como esta. aunque otros fans no estaban tan seguros de que hayan dado clic a una nueva canción sino un comercial de youtube ya que no pueden promocionar otras marcas incluso si es por accidente déjame en los comentarios a que crees que se deba esta reacción tan sorpresiva de new jeans